A 4 años de haber salido victorioso del cáncer del sistema linfático que le fue diagnosticado en 2015, Juan Manuel Cortés tendrá que ser intervenido a principios de 2020 de un tumor en el abdomen, así lo confirmó el periodista colombiano el pasado fin de semana a través de sus redes sociales, donde el también penalista y director del programa de televisión Suelta la Sopa, Telemundo, pidió la oración de sus más de 300.000 seguidores para que la cirugía que tiene planeada para el 6 de enero salga perfectamente bien, hace 4 años me detectaron un tumor en el abdomen, pero no hacía falta sacarlo ya que es benigno, sin embargo me dijeron que si llegaba a crecer más tendrían que operarme, efectivamente en 4 años ha crecido bastante y hoy en día mide aproximadamente 14 x 12 cm, explicó Juan Manuel, sigue siendo benigno, gracias a Dios, pero hay que sacarlo para que no empuje a otros órganos, detalló el presentador por medio de su perfil de Instagram. A pesar de tratarse de un tumor benigno, la operación, según contó el periodista, es compleja, sin embargo Cortés tiene la certeza absoluta de que va a salir bien. Me gustaría pedirles que me incluyan en sus oraciones, pues la oración es muy poderosa, lo sé, porque cuando tuve cáncer muchas pero muchísimas personas oraron por mí y sus oraciones funcionaron en aquella época, mi proceso de sanación fue milagroso, todo salió excelentemente bien, ahora recurro a ustedes nuevamente para asegurarme de tener la mejor de las energías en el momento que me operen. Las muestras de apoyo y cariño de sus seguidores y amigos no se hicieron esperar, eres un ser de luz y con el favor de Dios y la certeza que tenemos todos, todo estará bajo control, fueron las palabras que le escribió su amiga y compañera de trabajo de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval. La presentadora de Un Nuevo Día, Rachel Díaz, también comentó la publicación de Juan Manuel, Mi querido Juanma, Dios está en control y saldrás muy bien de esa operación, así lo decretamos en el nombre de Jesús, escribió la periodista y conductora de origen cubano.